Compañeros, un corte de saludo para todos ustedes en el municipio de Sonzón. Hoy en los deportes de Sonzón TV Noticias vamos a comenzar hablando de noticias locales, donde el fin de semana pasado se desarrolló en nuestra localidad el reto del Guerrero, una carrera que distribuyó el tema de la cultura y el deporte. Se cumplió el fin de semana pasado en el municipio la primera edición del Encuentro Ciclístico, la Ruta del Guerrero, propuesta para incentivar la cultura aborigen, la promoción del turismo y la práctica deportiva. Realmente muy contentos, superamos las expectativas, inicialmente teníamos pensado un aproximado de 150, máximo 160 participantes, contamos con la fortuna de 211 personas inscritas que participaron, muy contentos todos, muy buena receptividad de ellos en el mensaje, se enamoraron de este pueblo y de sus paisajes, que era lo que queríamos. En el tema organizacional, aunque finalmente no esperamos tanta gente, logramos ser operativos y logramos darle la mayor solución al caso. Finalmente es el primer evento que hacemos acá, de muchos que se vienen, y es una experiencia, es una experiencia para que en el próximo mejoremos muchas de las cosas, que seguro tuvimos errores, pero la cosa es organizarlo y que la gente siga enamorando de este pueblo a raíz del deporte. Visitantes de diferentes municipios de Antioquia, además de regiones de Colombia, e incluso del extranjero, se deleitaron con el paisaje sonsoneño, que cada vez más se fortalece en la especialidad. El sonsoneño se ha caracterizado por ser una persona muy amable, muy calurosa, pues recibe muy bien a sus visitantes y esta no fue la excepción, pues tuvimos participantes extranjeros, inclusive tuvimos dos extranjeros, dos norteamericanos, tuvimos una argentina, también participó, contamos con la participación de personas de Cali, Bogotá, ya del oriente, casi que todos los municipios del oriente cercano reportaron participación. Estuvo excelente, primera vez que vengo a este municipio, unos repechitos muy sabrosos, cosas positivas, la logística estuvo perfecta y la apreciación, esas montañas, ese tema de esos cañones, impresionante, una cosa muy bonita y más por la zona por donde estábamos, una zona, la trocha, una verdadera, verdaderas veredas de acá de Antioquia, bonito conocer y apreciar todo ese tipo de cosas que tenemos a nuestro alrededor. Uno acá viene, se integra con personas de diferentes municipios, ¿cierto?, porque mediante uno el recorrido, el que va quedado, el que va de pronto con maluquera, uno le ayuda, entonces uno hace amistades, uno se integra con todos y viene también uno a hacer una apreciación de uno mismo también, el disfrute de salir de una jornada laboral, de una semana difícil. La carrera fue también para deportistas locales que bajo el pretexto de la actividad física se integraron y compartieron experiencias. El hecho de que el tiempo lo invirtamos en hacer deporte, digamos que estamos promoviendo otros espacios y estamos promoviendo otras actividades que le pueden quitar, digamos, esos mismos espacios al tema como la drogadicción, el robo y otros aspectos que no son nada positivos. Ahora que está en auge el tema del deporte en bicicleta, independiente de si es downhill, MTV o ciclismo de ruta, los invito a que sean promotores y practiquen este deporte que es, la verdad, es difícil, pero es, digamos, disciplinado. Hay que tener buena disciplina y yo creo que con disciplina se logran muchas cosas.